y qué tal mijos cómo están chicos sean ustedes bienvenidos muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo más informativo para el canal compañeros y para ustedes yo sé que ustedes estaban esperando con ansias este vídeo que salga chicos así que pues ya salió en el vídeo del día y vamos a ver lo que es de la próxima tienda misteriosa muchachos que solamente está a unos cuantos días de llegar para nuestra región de latán también te voy a estar hablando de la nueva actualización de la copa continental aparte de eso también vamos a estar viendo algunas cosillas por ahí que van a estar llegando en los transcursos de los días chicos así que pues nada si te interesa este vídeo compañero pícame de like déjame tu buen pedazo de like compañero a saber que este vídeo te está gustando para poder seguir sacando más información y más novedades pero bueno crack antes de comenzar con el vídeo pues enviamos un saludito para mi panita que está aquí apareciendo saludos para ti por el saludos gracias por comentar en uno de mis vídeos si tú quieres ser saludado pues simplemente déjame tu comentario y que yo te estaré dando lo que es tu corazoncito y aparte de eso te voy a estar respondiendo y enviándote un saludito hermano y bueno compañeros ya después de haber dado el saludito pues chicos vamos a comenzar como siempre crackitos vamos a empezar hablando de las cosas más suaves hasta las cosas más calientes ya saben chicos volvamos a hablar de la próxima actualización muchachos de free fire que tenemos una mini actualización compañeros y de la copa continental como ustedes sabrán pues como están viendo aquí en pantalla muchachos esta será la próxima actualización que tendremos nada más y nada menos en el transcurso de estos días llegará lo que es esta nueva actualización compañero déjame tú en los comentarios y dime qué opinas al respecto de estos muchachos como siempre sabrán pues la región de brasil sabe lo que es un poco más pronto las cosas así que ahí está chicos la actualización como pueden ver tenemos lo que es la pantalla de carga y hay unas personas que a veces se están preguntando si ese nuevo apartado para ver vídeos ahí dentro del juego va a funcionar si compañeros ahora en adelante ese durante esta nueva actualización ese apartadito muchachos donde están los vídeos para poder ver ya va a estar funcionando compañeros así que las personas que preguntaban por eso pues simplemente ese apartadito ya va a funcionar déjamelo comentar si me tú qué opinas al respecto de esta nueva mini actualización porque es una mini actualización que la verdad compañero no vas ni a sentir ahora que las pasemos a hablar de la próxima lo royal de arma cuál será la próxima lo royal de arma muchas personas se preguntan esto y pues sí compañero ya tenemos información de la nueva lo royal de arma que se va a venir a free fire chicos y es esta hermosísima sbd que estás viendo aquí en pantalla esta será la próxima lo royal de arma que se acerca a free fire compañeros déjame en los comentarios dime qué opinas al respecto de esta arma esperabas una sbd en la luz royal si o no compañero yo la verdad mente no mucho porque estas armas galena no la piensa mucho meter más mente lo que es digamos que las armas scar o m4 1 una de esas armas chicos para una sbd está muy buena y miren el diseño chicos esta hermosísima sbd compañero tiene lo que la temática de la nueva incubadora que se acerca a free fire de la nueva incubadora guerra imperial que por cierto compañeros no sabes cuál es esa incubadora pues aquí arriba te va a aparecer otra etiqueta para que te la vayas a ver rápidamente esa incubadora que está muy muy épica compañero y esta es la próxima arma royal compañero déjame los comentarios y qué opinas al respecto de esta arma que se acerca a free fire ahora qué tal que si tocamos el tema de la próxima tienda misteriosa ustedes que dicen tocamos ese tema chicos sí o no y si vamos a tocar ese tema compañeros toquemos el punto de la próxima tienda misteriosa quiero contarles chicos que se filtró lo que son unas nuevas esquinas si cual puedan ser la próxima tienda misteriosa ustedes saben que este mes compañero tenemos porque así tenemos tienda misteriosa si no estoy mal creo que es la 12.0 si no estoy mal si estoy mal chicos corríganme por favor ahí en la cajita de comentarios y bueno chicos las próximas escenas que estarán venir para la próxima tienda misteriosa pues será esta que están viendo aquí en pantalla esta que les estoy mostrando chicos son las candidatas a la tienda misteriosa lo que es chicos de arena acaba de soltar lo que son estas esquinas acaba de anunciarlas y bueno pues simplemente chicos no está confirmado que pueda ser una tienda misteriosa pero igualmente muchachos hay muchas posibilidades que sí pueda ser ya que no hay más esquinas las únicas esquinas casi que quedan son estas de aquí y como este mes tenemos lo que es tienda misteriosa posiblemente estas de aquí puedan ser la tienda misteriosa chicos 12.0 que llega a free fire y si quieres saber que también si tenemos pase élite con descuento en esta tienda misteriosa si la tienda misteriosa llegaría a salir compañeros pues si vendrá lo que es el pase élite con descuento chicos si habrá pase élite con descuento este mes así que compañero despreocúpate si nos compran lo que es tu pase élite porque este mes tenemos pase élite con descuento sí o sí muchachos y va a llegar lo que es en la próxima tienda misteriosa que es el pase élite con descuento del mes de noviembre para que tú lo puedas adquirir lo que es a un precio bastante bastante cómodo y nada plasito si quieres saber más a detalle de todo en la copa continental te invito a que piques a uno de estos dos vídeos que están apareciendo aquí a los lados ya que estos vídeos muchachos se implican cosas gratis y muchas cosas que vendrán en la copa continental y conmigo será hasta la próxima si no lo permite chicos nos vemos compañeros bye bye y